Más información www.microsoft.com Sergio, no te acerques tanto a ver si vas para abajo. ¡Ponte, ponte! ¡Me voy! ¡Ponte! ¡Vamos! 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 Ahora vamos a decir, entra en marcha ¿Puedo ver cómo va a traccionar? Claro Está en velocidad ¿Puedo ver cómo va a traccionar? ¿Puedo ver cómo va a traccionar? ¿Puedo ver cómo va a traccionar?